Música Hola que tal gente de Youtube Como saben soy SlyBlueGamer y esta vez les traigo otro excelente truco de Clash of Clans Como saben el truco anterior dejó de funcionar dado que era un pequeño boot que tenía la actualización Y pues como le han hecho la actualización de Halloween pues el truco se ha dañado O sea han reparado ese pequeño boot Así que este truco también es muy fácil y sencillo Y es hasta mejor por decirlo así No van a gastar nada de recursos ni elixir ni elixir oscuro Nada de oro, nada, nada de recursos van a gastar Lo único que si van a gastar es una pequeña gemilla Mis preciadas gemas nooo Bueno chicos como les seguimos con el truco Bueno lo primero que tienen que hacer es asegurarse de tener sus campamentos llenos Como pueden ver yo los tengo llenos de dragón y esbirros Bueno lo primero que vamos a mostrar es que tenemos que tener los campamentos llenos Yo lo estoy haciendo primero en mi cuenta de Ayunta7 para mostrarles que funciona en cualquier parte Bueno tenemos hechizos, ok Bueno lo siguiente que tienen que hacer es tener Por ejemplo si van a ser dragones tienen que esperar que se haga un dragón y les aparezca este chulito de acá O sea antes de eso saben que lo primero vamos por pasos Primero asegurarse de que tener el campamento lleno de las tropas que queramos Ok Segundo Vamos a entrenar lo que queremos que nos aparezca en el truco Con el truco claro está Si queremos que nos aparezca dragón vamos a poner un dragón a hacer o un mago lo que queramos Bueno si queremos que nos aparezca dragones Tenemos que esperar poner a ser un dragón Y esperar que transcurran esos 3 minutos y que quede con este chulito como ven acá Una vez que el dragón haya quedado así Bueno tienen que poner la tropa que más dure mientras ustedes atacan Porque el truco consiste en ir a atacar y cuando vuelvan el truco va a hacer efecto Por ejemplo bueno vamos a mostrarles como funciona Ya tenemos los dos primeros pasos realizados así que vamos a realizar el tercer paso Que es colocar la tropa que más dure mientras ustedes atacan Para que espere ese tiempo Por ejemplo vamos a poner un dragón que es lo que más dura que tengo acá Lo colocamos de primero que se vaya haciendo Ok salimos vamos a hacer el ataque Vamos buscamos una aldea Atacamos Veamos Bueno Vamos a atacar a este ya Para mostrarles rápidamente Veamos Atacemos por aquí Para llegar a ese oscuro Veamos por acá para ver si conseguimos algo de oro Por aquí Bueno chicos No voy a gastar mis hechizos de rayos Ya que no tengo la necesidad en este momento Pero como les digo chicos Por cierto ahora estamos en Halloween y tienen la ventaja De poner A acelerar los hechizos Y pues les va a ser mucho más rápido y fácil Ya que con los hechizos es mucho mejor Yo no los quiero utilizar ahora porque lo vamos a utilizar en otro ataque En el siguiente ataque Aunque este no tenía mucho y no valía la pena Bueno una vez termine el ataque Vamos a continuar a efectuar el otro ataque Bueno no ha sido un fallo completo Hemos conseguido una estrella Y estamos consiguiendo algo de elixir Por cierto también conseguimos el elixir oscuro Como lo habían visto en el video anterior De mi cuenta yunta 7 Pues ya la tengo al máximo Ya mejoré Ya hasta he puesto a mejorar el rey Que era lo último que me faltaba Bueno esperemos que maten a ese dragón Y nos vamos 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 Mores rápido dragón Que no necesitamos tanto tiempo contigo Bueno ok listo Hemos terminado Finalicemos la batalla Terminar Como pueden ver conseguimos algo Y le volvemos Veamos que no se nos haya hecho el dragón Y nada el dragón aún no se ha hecho Bueno como vamos a ver Tengo 3.495.000 de elixir Y vamos a ver que ahora haciendo el truco No nos va a gastar nada de recursos Bueno como pueden ver Ya al dragón le falta solamente un minuto Y ahora lo que nos va a parecer Se nos va a llenar el castillo Como podemos ver No tenemos prácticamente nada de nuestras tropas Ahora lo que nos va a parecer En nuestras tropas va a ser Puro dragón O sea se va a llenar el castigo con dragón Así que vamos a colocar 2 o 2 2 barbaritos En el medio Entre el medio de El dragón que está hecho Y el dragón que se está haciendo Bueno cancelamos el dragón que se está haciendo Como pueden ver Tienen 3 gemas Para terminar este ejercicio Ahora cancelamos el dragón Veamos cancelémoslo Y nos queda una gema Así que le vamos a dar Gemear Y como pueden ver Se ha ido Ese Ese bárbaro O sea se supone que se ha gemiado Ese bárbaro Y como pueden ver Nos aparece el chulito del dragón Que teníamos anteriormente Y vamos a ver nuestro ejercito Se debe Haber funcionado Y tarán chicos Como pueden ver El truco funciona Se nos ha llenado el castillo Con 9 dragones Y 2 bárbaros Bueno yo simplemente Tengo que poner a hacer Mis Otros 10 Esbirros Para seguir haciendo Mi otro ataque Y listo chicos Pero por ahora Voy a hacer este siguiente ataque Simplemente Con estas tropas Para demostrarles Para mostrarles a ustedes El truco E irme a mi cuenta Nivel Ayunta 8 No se Mi cuenta de Ayunta 8 Y mostrarles que ya también funciona Ya que aquí no quiero gastarme Mis gemas Porque no he comprado El quinto constructor Aunque no me falta mucho Pero por cierto Me las estoy gastando No Por que Mundo cruel Bueno como pueden ver Miren el elixir que tengo No me ha bajado mucho Pues eso creo Bueno ya no lo recuerdo Bueno como ustedes Verán el video Antes El Oh fuck No Maldición Bueno Que carajos Shit Hijo de tu madre Bueno me he gastado En unas pinches gemas Ahí Tontamente Bueno chicos Como sabemos Primero asegurarnos De que tengamos El campamento Lleno Veamos Luego vamos a poner Hacer Nuestra tropa Que dure más Como he puesto acá Y veamos Un dragón Veamos Tenemos que poner El dragón De primero Que se ponga a hacer así Vamos a hacer otro ataque Veamos Otro ataque Y veamos Este tiene bastante oro Bueno Tiene un poquito Pero vamos a hacer Vamos a buscar Tenía bastantes Trofeos Rayo Lo hubiese atacado Bueno veamos Veamos Bueno Este tiene menos Pinche Hijo de su madre Jeje Bueno este no es imposible Creo que es imposible Atacarlo Ya que Bueno no es imposible Pero no queremos No queremos Hacer fail Chicos No queremos Hacer fail Bueno este es Nuestro Nuestro oponente Si hubiésemos traído Esos servirros ¿Por qué? ¿Por qué no los trajimos? Bueno aquí Veamos Vamos a sacar Ese castillo del clan No tiene nada Es una aldea Abandonada Aparentemente Vamos a tirarle Aquí este rayo Otro rayo Otro rayo Vamos a lanzar Esos dragones Inmediatamente Por este lado Veamos Lancemos dos dragones Por acá Porque Ya que este lado Está completamente Despejado Veamos Le lanzamos Esto aquí Y esperemos que los dragones Hagan su trabajo Chicos Este tipo Estaba full Vaya Que suerte Que me lo he encontrado Justamente cuando Necesitaba atacar Rápidamente Y lo mejor Es que Es posible Que esos Antiaéreos Me maten A esos dragones Pero bueno Vamos a tratar De conseguir algo Como pueden ver Ya estoy que me Joder Estoy que me lleno De elizir Chicos Bueno 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 Vamos 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 Por ese Oscuro Vamos Por ese No 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 Creo que Lleguen A lo Oscuro No 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 Ya Hasta aquí Llegaron Chicos Hasta aquí Llegaron Estos dragones Pero Hemos conseguido Buen botín Como pueden ver Tenía 500 Y 500 Y hemos conseguido Prácticamente 300 De De Ambos Y veamos Bueno Conseguimos 300 200 Perdimos Trofeos Pero No Importa No Importa Lo Bueno Es que Estamos Farmeando Prácticamente Y no Nos Están Cobrando Nuestros Dragones 3 Millones 765 Veamos Vamos A hacer El 394 394 No No Nos Han Quitado Absolutamente Nada Chicos Nada Maldición Acelerado Todas Mis Mis Pinches Minas Vamos a ver Cuántos fue que nos Quitaron No Manche 60 60 Joder Nos quitaron 60 60 Eh Como es 60 Shit 60 Gemas Ok Pongamos Hacer Nuestros 10 El Birros Y Me Voy Hacerlo En Mi Cuenta Ayunta Quitemos Esto De Aquí Vale Ok Y Me Voy Hacerlo En Mi Cuenta De Ayunta 9 Le Un Dragón Acá Ok No Tenemos El Birros Vámonos Vámonos Pongamos Hacer Nuestro Dragón Ok Como No Creo Que Ok Ahorita De Pronto Vuelvo Y Ataco Y Ataco De Creo Que La Voy A Subir De Liga Ya Que Estoy A Full Y No Creo Que Pase Ahora Mismo Ayunta 8 Me Voy A Quedar Un Rato En Ayunta En Este Ayunta Ya Que Como Como Saben Esta Mi Cuenta Que Está Al Máximo Pues Justamente Hoy Estaba Subiendo De Copa Ya Que Tenía Como Prácticamente Dos Semanas Sin Jugar O Sea Sin Subir De Copa Simplemente Traba Las Guerras Y Atacaba Como Pueden Ver Estamos En Guerra No Se En Este Momento Como Vaya La Guerra Pues He 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 Seguro Ataque No Ha Sido Muy Bueno Me Revientan Chicos Siempre Menos Dos Menos Treinta Menos Treinta Y Seis Dios Esto Es Una Decepción Chicos Es Una Decepción Bueno Pero Es Que Hay Que Entender Lo Que Siempre Son Ayuntas Nueve Prácticamente Los No Quito Más Por Eso Se Me Hace Complicado Subir A Titán Como Les Estaba Mostrando Anteriormente Que Les Había Dicho Que Iba A Subir A Titán Así Que Vamos A Hacer El Truco Pero No Quería Perder Esos Esos Escudos Pero Bueno No Importa Todo Por Ustedes Chicos Todo Por Usted Así Que Veamos Bueno Yo Tengo Mis Mis Tropas Llenas Voy Veamos Quitemos Esto De Aquí Ok Quitemos Quitemos Que Quede Solo Una Solo Una Valkyrie Y Vamos A Colocar En Esta Ocación Vamos A Colocar Un Golem Que Es Lo Que Más Tiempo Demora En Vez De Los Dragones Ok Coloquemos El Golem De Primero Y Ok Ya Tengo Mis Hechizos Listo Y Vamos A Atacar Veamos Ahorita Dono Vamos A Atacar Ok Esperemos Que Encontremos Una Aldea Buena Chicos Ya Que No Me La Quiero Jugar Y Perder Trofeos No Me Obliguen A Perder Trofeos Poder Aquí Esta Se ve Tentadora Chicos Pero Como Les Digo Estas Teslas Estas Torres Infernales Son Una Porquería Chicos Una Porquería Y No Me La Voy A Jugar Así Que Pasemos Esta Porquería Ok Lo Siento Por Lo Siento Por Sus Palabras De Porquería Y Porquería Ok Ok De Tontería Y Bueno Chicos Como Saben Estos Ejércitos Son Completamente Gratis Así Que Pueden Usar Cualquier Tropa O sea Tropas Delicid Tropas De Oscuro Cualquier Tropa Que No Les Va A Ocasionar Perdida O sea Esto Es Prácticamente Para Farmear Lo Único Es Que Se Les Gastan Las Gemillas Chicos Las Gemillas Bueno Eso Es Lo Único Malo Pero Para Personas Con Buenas Bastantes Gemas No Les Va A Ser Ningún Problema Ya Que Por Ejemplo Yo En Esta Cuenta No Me Gasto Las Gemas En Lo Absoluto A Menos Ahora Que Estoy Bueno Yo Creo Que Esta Esta Se Va Esta Se Va No Vamos A Tirarle Un Ghoulen Justamente Aquí Y Vamos A Tratar De Penetrar Esa Aldea Justamente Por Ahí Ya Que Si Rompemos En La Junta Pues Conseguimos Una Estrella Aunque Sea Aunque No Creo Que No Consiga Las Dos Estrellas Así Que Vamos A Les Digo Lancemos Dos Rayos Ok Era Un Ok Lancemos Esto Aquí Lancemos Las Valkirias No Traje Mis Rayos No Traje Mis No Fuck Que Hice Que Hice Lance Esos Pecas Se Fueron Los Pecas No Voy A Lanzar El Rey Porque Estos Se Meten Porque Se Meten Esto Se Va Aquí Esto Se Se Lleva Una Sanación Aquí Y Ahí Están Ahí Está Mi Estrella No La Perdí Chicos No La Perdí Así Que Vamos A Tratar De Conseguir Porcentaje Por Aquí Por Aquí Veamos Creo Que Funciona Veamos Vamos A Lanzarle Otra Furia Aquí A Ese Peca Y Ese Rey Lancemos La Habilidad Del Rey Lancemos Más Porcentaje Por Acá Ok Ahí Hay Otro Peca Vamos A Ponerlo En Puntos Estratégicos Ya Que Queremos Conseguir Porcentaje Ok Ok Bueno Yo Creo Que Esto Se Va A Dos Estrellas Ok Dicen Ustedes A Dos Estrellas Se Va 44% Veamos Necesito Lanzarla Como Por Aquí Nada También La Mata Ok Vamos 50% Ya 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 Está Chicos Ya Está 50% Vaya Nos Ha sido Un Completo Fracaso Chicos Hemos Hemos Arrasado Una Gran Parte De La Aldea Nos Quedan Tres Arquerillas Veamos No Se Donde Tirar Las Arqueras Para Hacer Más Porcentaje Veamos No Tiene Por Acá Ahí Nos La Matan Aquí También Si Las Tiramos Por Aquí Es Eso Si Las Tiramos Por Aquí Nos Las Coge Ese Cañón Así Que Vamos A Tirárselas Aquí Para Que Hagan Por Centaje Aquí Ya Mataron Al Peca Así Que Adiós Arquerillas Y Bueno Chicos Esto Ha sido Todo Así Que Vamos A Hacer El Truco Lo Voy A Hacer Una Sola Vez Porque No Quiero Jugar Mela Siempre No Quiero Jugar Melas Así Que Vamos A Volver Buen Buen Botín Por Decirlo Así Hemos Conseguido Algo De Trofeos Ok Veamos Que No Se Higa Uy No Se Ha Hecho El Ok Vamos A Poner Los Dos Bárbaros Como Veníamos Haciendo En El Medio Quitamos El Golem Quitemos El Valkyria A Toda Esta Gente Chicos Estas Valkyria Son Gratis Vean No Estamos Lleno Otra Vez Necesito Refuerzos Ya Que Bonito Que Bonito De Primero Otra Vez Para Subir A Liga De Maestros Uno Y Seguir Ascendiendo Como Espuma Chicos Como La Espuma Nos Vamos Hacia Arriba Nos Vamos Hacia Arriba Bueno Yo Creo Que Podemos Terminar El Cazar Con Este Poco De Valkyrias Porque Como Les He Dicho Funciona Muy Bien Para Farmear Pueden Farmear Oscuro Por Cierto Ya Que Como Estamos En Halloween Aceleran Los Hechizos Van Con Hechizos De Sanación Los Que Los Tienen Y Los Que No Usan Puro Terremoto Bueno Veamos Porque Como Saben Los Hechizos Ayudan A Full Chicos A Full Será Que El Truco Por Cierto Voy A Poner Hacer Mis Tropas Porque Yo Antes De Atacar Maldición Otra Vez Otra Vez En El Pinche Video Me Aparece Esa Pinche Notificación Ok Ya Me Donaron Bueno Mi Clan Es Bastante Donador Bueno Chicos No Voy a Hacerles Span Esta Vez Así Que Vamos A Entrenar En Nuestras Tropas Voy A Poner Veamos Entrenar Tengo Que Cancelar Esta Valkiria No Voy A Volver A Hacer El Truco Porque Pues No Me La Voy A Segu Jugando Con Toda Valkiria Chicos No Estoy De Farming Estoy De Subida Y No Puedo Jugármela De Esta Manera Así Que Veamos Que Se Hagan Primero Las Valkiria Que Es Lo Video Chicos El Vídeo El Vídeo Ok Vídeo Vídeo Perdón 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 Ok Vamos A Atacar A Toda Valkiria Maldición Vamos Vamos A Lo Mal A Lo Mal A Lo Tosco Como Quieran Llamarle A Lo Rudo Vamos A Darle A Todo Valkiria Veamos Yo Creo Que A Este A Este Por Decir Vamos A Decirlo Decentemente A Este Nos Lo Follamos Chicos A Este Lo Violamos Tiene Bastante Porcentaje Por Fuera Si Le Tiro Estas Valkiria Será Que Si Hacen Ese 50% Será Que Me La Juego Será Que No Me La Juego Larguémonos De Valkirias Así La Junta Que Eso Es Una Estrella Segura Y No Perdemos Ay Por Dios Una Junta 8 Y Aquí No Perdemos Aquí No Perdemos Chicos Ok Vamos A Meternos Por Donde Por Donde Vamos A Meternos Por Intercept Introduzcan Veamos Esa 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 Aquí Por Aca Para Que Hagan Por Centaje Lancemos Veamos Esperemos Que Se Introduzcan Y Le Hagan Un Poquito Más De Daño Lancemos El Hechizo De Sanación Acá Uy Menos Mal Que Se Hagan Introducido Tromper Veamos Si Parece Que Le Podemos Hacer El 100% Son Cosas Mías O Le Podemos Hacer El 100% Son 10 Trofeos Que Nos Van A Regalar Bueno Chicos Por Lo General Es Muy Difícil Que Yo Encuentre Un Ayunta 8 Con Buenos Trofeos Porque Chicos Ahora Les Voy A Mostrar No Me Puedo Vengar Todos A Los Que Intento Atacar Todos Absolutamente Están Todos Con Escudos Así Que No Me Puedo Vengar Y Esto Fue Un 100% Solo Nos Quedan Esos 270 De Oscuro De Oro De Perdón Que Me Pasa Esto Todo Solo Nos Quedan Esos 270 Mil De Elixir Rosa Veamos Ya Ese Uso Esto Fue Sobrado Chicos Veamos Si Sobrado Será Que Farmear Ya Que Consiguen Buenos Recursos No Les Cobran Las Tropas Y Pues Vamos Esto Ha sido Un Regalo Me La Voy A Jugar Y Voy A Hacer Otro Atac Vaya Hemos Subido Nuevamente A Liga De Campeones 1 Me La Voy A Jugar Maldición Pero No He 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 Mi Mi Ejercito Joder Ok 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 Nada No Lo Voy A Poder Hacer Porque Tenía Que Dejar La Valkiria Hecha Y Poner Hacer Mi Otro Mi Otra Tropa Veamos Aquí Están Pidiendo Terremoto Donde Esta Ah Ya Le Donaron Ok Bueno Parece Ser Que Y Y Se Sigan Haciendo Veamos Colocamos Esto Que Saga De Último Esto De Segundo Porque Me Gusta Tener Todo Orden Todo Que Salga En Su Orden Lo Pongo Así Porque Las Valkirias Son Lo Otra Vez Tu Pero Por Que Razón Por Que Me Apareces Tu En Los Putos Videos Porque Siempre Que Hago Un Video Me Llega Una Notificación De Eso Joder Bueno Voy a Ponerla Que No Me Lleguen Más Notificaciones Se Va Joder Porque No La Voy A Poner Que No Me Lleguen Más Notificaciones Y Bueno Chicos Hemos Subido A Liga De Maestros Uno Bueno No Tenía Planeado Hacerlo En Este Video No Tenía Planeado Hacerlo Bueno Hemos Subido No Está Nada Mal Y Vamos A Seguir Subiendo Porque Vamos Como Les He Dicho Voy A Subir Voy Titán Esto Nunca Rendirse Never Never Get Well Mi No Quieren Saber Bueno Chicos No Olviden Suscribirse Darle Manita Arriba Compartir Con Sus Amigos Si Tienen Algún Problema Alguna Duda No Olviden Dejarme En Los Comentarios Cualquier Duda O Inconveniente Que Les Aparezca En Los Videos Chicos Y Pues Ya Les Estoy Subiendo El Juego Del Devil My Cry 5 Porque Estoy Subiendo Las Partes Por Mega Ya Que No Se Lo Voy A Volver A Subir En Torrent Porque Eso Demora Demasiado Y Pues Como Mi Internet Es De Pobre Pues Tengo Que Esperar Un Poco De Tiempo Para Que Se Suban Los Archivos A Mega No Son Muy Pesados Solamente 700 Megabytes Ok Nos Dejamos De Spoiler Y Nos Vemos La Proxima Así Que Chicos Chao Chao Y Nos Vemos La Próxima Y Hasta Pronto